Bueno señoras y señores, es lunes día 10 de noviembre y así venimos hoy, como cada día a nuestra hora les damos la bienvenida. Dejamos atrás el fin de semana que ha estado movido en cuanto a carácter nacional y bueno nosotros nos vamos a centrar en nuestra televisión, en nuestra audiencia, en nuestra Córdoba, en nuestra provincia, porque por eso somos la televisión de Córdoba. A partir de ahora y hasta las 7, 7 y algo les vamos a acompañar, así que no se pierdan ni un segundito de todo lo que hemos preparado para esta jornada de lunes. Vamos a ver el tiempo, que el fin de semana ha estado un tanto revoltoso y vamos a ver cómo va a arrancar la semana, concretamente mañana, porque ya la jornada de hoy la tenemos casi finiquitada, por lo tanto vamos a ver en la jornada de mañana que nos trae, que nos depara este martes día 11 ya mañana de noviembre. Ya se acerca la Navidad y es que hay que ir pensando ya la Navidad porque está más cerca de lo que nos pensamos. Cuando menos acordemos estamos comiéndonos el pavo o la pava. Bueno, vamos a ver ese mapa significativo que nos va a indicar la temperatura, si va a llover mañana, si no va a llover y mañana, atención señoras y señores, después de este lunes y domingo de tregua, mañana arrancamos con lluvia nuevamente. Mañana no se salva nadie porque es una borrasca que ha entrado en la península y va a barrer toda la península y va a afectar también, como no, a la provincia de Córdoba. Mañana lluvias generalizadas en toda la provincia de Córdoba, 100% de probabilidad de lluvia. No nos confiemos en el día de hoy que hemos tenido un día relativamente calmado. Mañana vuelve la tormenta, vuelve la lluvia, mejor dicho. 16 de máxima, sigue bajando el termómetro. Se nota hoy ya, en la jornada de hoy, ese frío invernal que ya está a la vuelta de la esquina y que ya nos está acechando. Primer día frío que hemos tenido hoy lunes, mañana 16 de máxima, 9 grados de mínima. Las temperaturas mínimas nocturnas también apuntan a ser bastante frías ya. Por lo tanto, no hay que descuidarse que vienen los catarros, los resfriados, la gripe, etc. Como decía, los cielos totalmente nubosos, 100% de probabilidad de lluvia y las diferencias que podemos destacar en el mapa de la provincia, las temperaturas, los 15 del norte, 16, 17 para el centro de la provincia, los 14 de máxima en el sur. Y en cuanto a las mínimas, los 9 grados del norte, los 9 y 8 del centro de la provincia y los 8 grados centígrados en el sur de la provincia de Córdoba. Mañana, ya saben, resumimos, sigue bajando el termómetro y además acompañado de lluvia, lo que hará una jornada bastante desagradable en cuanto a la climatología. Bueno, pues ya lo saben, mañana tengan a mano los complementos de lluvia, ¿qué harán falta? Ahí queda eso, mañana lluvia, vuelve la lluvia. Muy bien, pues mañana vuelve la lluvia y hoy vamos a comenzar, hoy lunes, primera entrevista, han vuelto ellas y es que le tengo que dar la bienvenida a Mónica de la Cal, de Espada Abundance. Mónica, muy buenas. Buenas tardes. ¿Habéis vuelto también con la lluvia? Hemos vuelto. Bueno, antes de la lluvia, la lluvia es para mañana. Eso es. Elisa Fernández, muy buenas. Y bueno, hoy dispuestas a seguir motivando al personal para que cuide el cuerpo, que cuiden la piel, que es fundamental, que es vital, es importante y es el reflejo del alma, Mónica. Eso mismo, como acabas bien de decir, inclusive en el tiempo, cambia la estación también. Y bueno, vamos a cuidarla un poquito más, si cabe. Vamos a hacer en este caso como un abrigo para la piel, ¿no? Como bien decías, cambiamos la ropa, cambiamos la alimentación y también los nutrientes para la piel. En este caso, hoy os vamos a ofrecer también otra novedad, como venimos hasta ahora compartiendo con vosotros. Es un cóctel remineralizante de vitaminas, aminoácidos y minerales. Por el motivo un poquito que comentabais antes, ¿no? Vamos a subir el sistema inmunológico de la piel. En este caso es como una inyección, propiamente así dicho, sin inyectar, porque nosotros no podemos, pero sí que vamos a hacer una técnica distinta y por la cual va a abrir más micro canales en la piel, lo iremos explicando según Elisa va realizando el tratamiento, que nos va a permitir que penetre mucho más todos los activos que hemos comentado de este cóctel y que nos va a ayudar a regenerar, a defensa, esa defensa de la piel, esa hidratación frente a lo que son las agresiones del frío, el calor y que nos va a permitir llevar un invierno mucho más cómodo, nuestra piel con menos problemas. Y en este caso en la cara, ¿no? Que es donde, bueno, donde primeramente nos fijamos, ¿no? Cuando nos encontramos con una persona, ¿no? Cuando entablamos una conversación, lo primero que nos fijamos es en la cara, ¿no? Hay que cuidarla extremadamente, la cara, ¿no? Es importante. Pues sí, y además de hecho ahora en invierno más, porque realmente es lo que estás puesto, no la tapamos. Entonces el resto del cuerpo está protegido, pero la piel de la carita, ¿no? Entonces tanto el sol, que bueno, produce muchos radicales libres, como lo que es el frío, el viento, la climatología, dependiendo de las zonas, también nos va a hacer que nos protejamos mucho más la piel de la carita. En este caso, el invierno va a invitar a ello, a tener esa piel mucho más flexible, más nutrida, con un aporte mayor para que se pueda defender ante lo que es este frío, el viento, bueno, lo que trae el invierno realmente. Bueno, estamos viendo como Elisa, ¿no? Está aplicando con unos guantes especiales, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo concretamente? Le está haciendo una desfoliación con gel limpiador y diamante. El diamante es muy depurativo, da mucha luminosidad y va a hacer que prepare la piel mejor para aportarle todos los nutrientes que hemos hablado anteriormente de este cóctel. En este caso vamos a aplicar, porque la modelo así lo requiere, el cóctel de los 30. Hay distintas edades y distintos cócteles. A este tratamiento se aplica dependiendo de la edad. Eso es. Cada uno lleva su condicionante, ¿no? Es decir, lo mismo que está aplicando a Marta, que está en la barrera de los 30, pues a una persona de 40, evidentemente, es otro tipo de... Otro tipo de nutriente, lógicamente. Comentábamos al principio que te sorprendías un poquito. Sí, quería comentar contigo eso, que me ha llamado la atención, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de comenzar el programa, ¿no? Y es que me dice Mónica de la Cal que comenzamos a envejecer a partir de los 20 años. No sé si ustedes lo sabían, eran conscientes o tenían el pensamiento erróneo como un servidor, ¿no? Que comenzábamos a envejecer a partir de los 30, que es cuando ya comenzamos a vernos un poquito esas patas de gallo, ¿no? Que es lo primero que suele aparecer, ¿no? Pero es a partir de los 20. Exactamente. Entonces, te sorprendías, pero sí que es cierto que a partir de los 20 años se empieza a perder, degradar el colágeno. El colágeno es, digamos, el pegamento de nuestro cuerpo. Es de lo que está compuesto el pelo, uñas, tendones, todo nuestro organismo realmente, músculos. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 20 se empieza a degradar. Esto no se ve en el fondo. Porque está por dentro. Por eso es. Entonces, a partir de los 30, como bien dices, sí que empieza a ralentizarse todo más. Y empieza a ser evidente todas las líneas de expresión, las manchitas, empieza a verse evidente todo. ¿Qué ocurre? Que en este caso cada edad tiene una necesidad. Y para ello tenemos un cóctel distinto. No es lo mismo una piel a los 50 años, porque hay una serie de problemáticas diferentes, que en este caso, como vemos a Marta, la de 30. Ella, por ejemplo, vamos a aportarle luminosidad, vamos a prevenir si tenemos alguna manchita, alguna marquita, también de acné que haya podido haber y demás en la juventud. Todo esto lo vamos a tratar a que regenere lo antes posible. Entonces, claro, ella, por ejemplo, no podemos aplicar un cóctel de lo que es los 40 ni 50, porque no tiene esa necesidad. Si no lo asimilaría la piel, ¿no? Exacto. Entonces, sí que es cierto que, bueno, lo ideal sería empezar a tratarse desde los 20, aportando colágeno, que es lo primero que perdemos. Después va el ácido hialurónico y, bueno, la elastina también. Pero, bueno, no lo solemos hacer porque no nos vemos, lo vemos cuando ya está. Es decir, que de juventud tenemos muy poco periodo de tiempo. Muy poca, José. De los 18 a los 20, ¿no? Por eso. Pues vaya desengaño que me estoy llevando hoy con esta entrevista, vamos. Bueno. Yo pensaba que a los 26 era un cachorrito. Pues estabas envejeciendo ya. Estabas envejeciendo ya, sí. Pues yo no quiero amargarles la existencia, pero ya saben que a partir de los 20 ya van empicados hacia abajo. Es decir, que cosas de la naturaleza. Así de claro, como tú bien dices, es lo que ocurre que lo importante es prevenir. Bueno, eso siempre se habla antiarrugas, bueno, anticelulítico, anti tal, porque prevenimos. Pero eso no lo hacemos porque, hombre, tú no te ves lo que hay dentro. Entonces, en este caso, lo ideal sería ir con la prevención un poquito. Sí, hacerlo, aunque no lo veamos hacerlo, para prevenir. Pero no somos constantes realmente. Lo que ve es lo que se trata. Si no lo ves, no lo tratas. No vas más allá de ir a nivel interno, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues bueno, en este caso, estos cócteles nos van a hacer que la piel la trate, pues dependiendo de su necesidad y su edad también. ¿Qué ocurre normalmente cuando acudimos a cualquier centro? Siempre la piel tiene unas necesidades y hay distintas maneras de aplicarla. Nosotros hoy vamos a aplicar este cóctel con una técnica que se llama, es un roller, ¿vale? Nosotros, como bien te decía antes, no podemos pinchar, no somos médicos, pero sí tenemos otras alternativas que nos van a ayudar a que vayamos un poquito más allá. Entonces, bueno, pues podemos darle a la piel una inyección de estos minerales, aminoácidos y vitaminas para que rápidamente vuelva un poquito a darle salud, esa hidratación, esa nutrición, esa piel bonita, piel sana, ¿no? Que es lo que muchas veces vemos, que me veo mal, me veo una piel apagada. Si fumamos también, ya también pierde mucha luminosidad la piel. Estamos ya generando ahí que las células, bueno, vayan ralentizando, se intoxique más. Todo esto va a ayudar a ese, digamos, inyección de... Este rollito, el rollito es, ¿no? Esto es. Efectivamente. Nos va a hacer abrir unos microcanales que a través de lo que es esas pequeñitas agujas, son muy chiquititas, rápidamente pasa y no hay ningún problema. Se nota un pequeño, como, no pinchacito, pero sí, bueno... Sí, se nota una sensación. Una sensación, eso es. Y esto es lo que hace que penetre esos minerales, vitaminas y aminoácidos, ¿no? Claro. Que decías tú que no nos aporta, bueno, la alimentación, una alimentación sana nos aporta todos esos nutrientes, ¿no? Hay algunos que no. Pero a la piel decías que, bueno, a veces es casi imposible o difícil que lleguen todos esos nutrientes, ¿no? Sí, de hecho, hay muchos que ni siquiera los aporta la alimentación. Entonces, bueno, no tenemos manera de aportarlos, los vamos perdiendo, pero no. Entonces, en este caso es directamente en la zona a tratar, los aplicamos. Entonces, vamos, va a mayor resultado rápidamente, lo vamos a ver en la piel. Es como cuando esa piel se oxigena, se descansa, pues esto es un poco un cóctel de esa manera, para darle esa rapidez a la piel de respuesta que vaya a ser eso, la poca, equilibrada otra vez. Volvemos a equilibrar, ¿no? Una vez que esa piel ya ha perdido y va bajando sus funciones. Vemos cómo va pasando, podemos tratar, dependiendo de todas las problemáticas que pueda haber la piel, desde manchas, si ha habido un acné de juventud, que siempre quedan secuelas. Es el momento, hasta los 30, de recuperar. Después va a costar muchísimo más trabajo, porque, como bien decíamos, vamos ralentizando las funciones y no se va a regenerar tanto. Pero este momento es el más adecuado para un poco tratar todas esas líneas de expresión, todo lo que es también marquitas, poritos abiertos, y aparte esas manchitas. Si ya ha habido algún embarazo, normalmente suele haber un trastorno hormonal y ha quedado algunas pequeñas manchitas, que también vamos a unificar todo el tono de la piel. Y lo más importante, aparte de tratar lo que está, es prevenir otros signos de envejecimiento que puedan aparecer. Estimulamos para que se produzca acá más colágeno, más elastina. O sea, que estamos tratando y previniendo a la vez. Sería este el cóctel de los 30, en el caso de... Es decir, la edad idónea, bueno, idónea a partir de los 20, pero a partir de los 30 sí hay que tomarlo ya en serio, ¿no, Mónica? Bueno, yo, sinceramente, a los 25 ya empezaría a empezar a tratar... Porque vamos a alargar, ¿no?, que salgan esas manchitas, esas arrugas. Claro, y además, también lo que ocurre es que siempre va a ser una prevención, como comentábamos antes, entonces no va a ser ese día en el que tú te ves que te ha venido todo junto y dices, ¿ahora qué hago, no? Sino que así, a partir de los 25, podemos hacer ya una inversión en nuestra piel de tiempo y, lógicamente, después en el tiempo será también, económicamente, no va a ser lo mismo cuando me tengo que hacer una sesión programada de X que hacerme de vez en cuando como prevención alguna si empiezo antes. Voy a verme mejor a todos los niveles, física y también económicamente, también es más fácil, ¿no?, de poderlo llevar así, ¿no?, como prevención. En este cóctel vamos a trabajar una técnica también de digitopuntura que nos va a permitir que sea mucho más efectivo el producto que hemos aplicado y, bueno, por ejemplo, en este cóctel ya llevamos el diamante que hablábamos antes que va a hacer una limpieza profunda de la piel, lleva la plata también, que aparte también es un calmante de la piel. A los 30 también estamos un poquito revolucionados con todo, José, ¿no? Es el trabajo... Las hormonas, ¿no?, se revolucionan, ¿no? Sí, el trabajo, hay personas que ya, bueno, llevan un ritmo de vida complicado, hijos, trabajo, casa y todo eso también hace que se refleje mucho en la piel. Entonces la plata nos va a calmar mucho y va a hacer que tengamos mejor cara, ¿no?, porque vamos más relajados, ¿vale?, va a ser más relajante. La perla, la perla también es muy reparadora a nivel celular y da mucha luminosidad. También la aplicamos en el cóctel porque nos va a hacer una piel más bonita, que tenga más luz. Luego la amatista también es muy potente y es un potente regenerando y antienvejecimiento, ¿vale? Nos va a ayudar a que la piel se cicatrice mucho más, se regenere mucho más rápido. Si hemos tenido alguna línea de expresión, si tenemos, si tenemos marquitas, poritos abiertos. Platino, el platino también es muy poderoso, reafirmando. Si ya hay alguna zona del pómulo que se empieza a manifestar esa flacidez, también nos va a ayudar a tonificar. En fin, va a nivel de 12 minerales que nos van a aportar toda esa fuerza y nos va a reparar a nivel profundo la piel, ¿vale? Y sobre todo se va a ver fuera, claro está. Vamos a ver desde la primera sesión una piel más nutrida, más hidratada, más regenerada, más luminosa. Aparte, vamos a verla con un tono uniforme, menos manchitas si las hubiese, tanto de sol como de embarazo hormonales. Y además también esa relajación a nivel de la piel que vamos a conseguir y ya digamos que en este caso ya la tenemos preparadita para que también, como bien decías antes, tiremos un buen invierno para adelante porque ya estamos con esa defensa de la piel en su estado óptimo. ¿Qué castiga más? ¿El invierno o el verano? Creo que te lo preguntan en alguna otra ocasión, en unas condiciones normales, de una vida, una rutina normal, que nos expongamos mucho en verano la piel al sol y en invierno porque tampoco... ¿Qué castiga más la piel? Bueno, realmente aquí es que no tenéis mucho frío, yo que soy de Burgos... Bueno, aquí cuando hace frío, hace frío, ¿eh? Sí, José, pero yo te puedo dejar unos días en mi tierra y ya me lo cuentas. De todas formas, el frío dicen que es bueno, ¿no?, para la piel. Sí, pero estropea mucho también la piel, la cuartea mucho, no se defiende bien. Si como no la hidrates, se te va. Eso es, entonces se cuartea mucho y eso sí que pierde su, digamos, defensa, ¿no? Entonces, son todas las épocas del año. Sí que lo que hablábamos, y es verdad que otras veces lo hemos comentado, que sería interesante de hacer dos curas en el año, tanto en invierno como en verano, pues igual que cambiamos el armario y la alimentación. No nos comemos un puchero en verano, porque no lo tolera el organismo, ¿no?, pero sí en invierno, y la ropa es distinta. Los tratamientos a nivel tanto facial como corporal, yo los considero de la misma manera, como un cambio de armario, ¿no?, en este caso. Entonces, si en este verano hemos estado haciendo una hidratación, un aporte bueno de agua a la piel, que era lo que necesita, en invierno tenemos que cambiar. Inclusive nuestro hábito para casa. Entonces, en este caso, dos curas en el año, un mínimo de seis, va a hacer que tengamos una piel siempre en su mejor estado y que, bueno, pues llevemos con mejor, de mejor manera, lo que es esas líneas de expresión, esas manchas. Contra mejor cuidada esté la piel, menos problemática vamos a tener siempre. En este caso ya hemos aplicado unos aceites reparadores. Son ácidos grasos esenciales, como los omega-3 y los omega-6, que vemos en la tele también, ¿no?, pues la piel también los necesita. En este caso, Elisa está aplicando, aparte de que hemos aplicado el cóctel, unos aceites reparadores que nos van a aportar que, bueno, esas células se empiecen a generar y que esa piel se defienda mucho mejor ante la climatología, las calefacciones y todo lo que es el tiempo que nos viene ahora, que es el invierno. Bueno, otro día hablaremos del acné, ¿no? Es estar presente con nosotros, ¿no?, es algo que llevamos, porque yo incluso todavía tengo acné juvenil, no es por nada, ¿no? Siempre, bueno, que no falte esa parte de juventud nunca en la vida, ¿no? Eso nos va a acompañar siempre, ¿no? Sí, en cierta manera sí, porque ahí es un tema hormonal también y estrés. Entonces, claro, las hormonas y el estrés como que vienen con nosotros a todos los sitios, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos en todas las edades, porque siempre va a haber una alteración, todo el ritmo de vida de hoy en día se nota, ¿no? Pero, bueno, lo podemos tratar en cada edad de una manera diferente, eso sí, ¿no? También comentar que dentro de lo que son los cócteles que comentábamos anteriormente, decíamos que cada edad tiene una necesidad. Entonces, sí que es cierto que ahora en los 30 vamos a prevenir y tratar, en los 40 tratar y ya también, bueno, intentar solucionar un poquito más el trabajo de difuminar, arruguitas, manchas, y en los 50 ya lo que vamos a hacer es reforzar esa piel para que, bueno, sea lo más posible ya por sí, se defiendan de todas las agresiones y todos los cambios que vienen a nivel del cuerpo, ¿no? Llevan distintos tipos de minerales, cada una, vitaminas, aminoácidos, la vitamina C también es muy importante, nos va a hacer como antioxidante y es antienvejecimiento, la vitamina A y el retinol, son muy completos para reforzar rápidamente la piel. En este caso está trabajando Elisa, todo, si hay alguna manchita también, si hay alguna ruita de expresión, si hay alguna pequeña cicatriz, alguna manifestación a nivel de, bueno, las manchas también, si han sido por embarazo, sol, tratamos todo, podemos tratarlo todo que nos lo va a permitir perfectamente con este cóctel y prevenirlo a la vez, ¿eh? Es importante también decir que se previene, no solo se trata. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo aplica este tratamiento, que se puede hacer, lo puede hacer cualquier persona y, bueno, lo recomendable es una vez al mes, Mónica, o, bueno, siempre y cuando se pueda, ¿no? Porque no olvidemos que esto es nutrir la piel, ¿no? Claro, en este caso, lo que hablábamos antes era, dependiendo un poco, si estamos con prevención, pues lo haríamos una vez al mes, vamos a tratar esa piel con todo lo que son sus nutrientes y reforzarla para que, bueno, vaya a hacer mejor, que no se degrade tanto el ácido hialurónico, el colágeno y la erastina. Si ya queremos hacer una cura, porque hemos visto que ya hay más arruguitas, más líneas, más manchitas, lo haremos más continuo, una vez por semana, durante seis semanas, ya luego haríamos un mantenimiento. Que queremos, por ejemplo, hacer algún evento, pues que se nos casa un hijo y estas cosas que queremos ir espectaculares, pues también podríamos hacer dos por semana antes del evento. Comentar que, bueno, aunque no podemos pinchar como los médicos, pero sí que es verdad que el resultado es un resultado médico estético, ¿vale? Es bueno el resultado. Es un cóctel que es una inyección automáticamente a la piel desde el minuto uno que aplicamos. Sí, desde que lo aplica. Exacto, es una piel mucho más aterciopelada, mucho más bonita, con esas líneas más atenuadas, si hubiera manchitas, trabajaríamos todo. O sea que nos va a ayudar muchísimo en cualquier situación, desde la primera sesión, a tener ese gran resultado, que es lo que intentamos conseguir todos los que, bueno, empezamos a tratarnos. Bueno, recordemos el nombre, el cóctel remineralizante, que es el que está aplicando hoy Elisa Fernández, desde Spa Abundance, que, bueno, como decía antes, muy recomendable hacerlo. Y, bueno, pues aquellas personas, Mónica, que quieran hacerlo. Sí, bueno, como decimos siempre, sin compromiso pueden llamarnos al 957-43-3026 y pueden pedir su diagnóstico personalizado, le valoraremos a nivel qué necesidad tiene en ese momento y también qué es lo que quiere tratar, qué es lo que más le importa. Y sobre ello, pues trabajaremos y pautaremos el tratamiento más adecuado de estos cócteles que, bueno, vamos a empezar a tratar ahora, que ya es el momento. Y como bien decías, tenemos ya las Navidades ahí a la vuelta de la esquina y nos gusta lucir, como yo digo, pues bueno, para estos eventos, como estrellas, ¿no? Un poquito, que es lo que se suele decir. Bueno, pues vienen fechas señaladas, fechas en las que también no hay que descuidar el cuidado del cuerpo, el cuidado de la piel en este caso, y bueno, para estar relucientes en estas Navidades, como decía Mónica, en esa cena de Navidad que vamos a tener con familia, amigos, o esa fiesta de fin de año para estar muy guapas en este caso, porque también esto se lo pueden hacer los chicos, muy guapas o muy guapos, pues es una opción para, bueno, para lucir palmito, ¿no? Como se dice. Correcto, y además prácticamente podemos empezar ya a prevenir en ese momento en que ya hagamos esa cura, ya tenemos las Navidades, ya tenemos la piel preparadita para lucir, como yo digo, lo mejor posible. Muy bien, Mónica de la Cala, ¿alguna cosita más? Bueno, pues nada, en principio que lo he dicho anteriormente, estamos para lo que necesitéis, José, en Spa Bundance. Muy bien, muchas gracias, Elisa, muchas gracias. Y bueno, ya lo han visto ustedes, lo han escuchado, no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse por dentro, por fuera, lo importante es cuidarse, esta es una opción que hemos presentado hoy aquí y que, bueno, espero que les haya gustado. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!